Yo no quiero bailar por las malas, yo te invito a bailar por las buenas Es la cumbia de mi tierra, de mi tierra colombiana Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena, por la mala o por la buena Yo quiero que te pongas tu bollera nueva, por la mala o por la buena Yo quiero que tú me sumes, quites las penas, por la mala o por la buena Yo quiero que te pongas tu bollera nueva, por la mala o por la buena Yo quiero ser boquita sana yerba buena, por la mala o por la buena Yo quiero que te pongas tu bollera nueva, por la mala o por la buena ¡Así! No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa es tener visión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa es tener visión Tiene un trasero que causa sensación Sabor Aquí está la salsa con tang y rap que es mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causó entre los actores gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices la antipatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es chavalante No tiene talento pero es chavalante Ay mira, mira, mira pero que elegante Mira, mira, mira pero que elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Sí, una cosa preciosa Y tiene buen cuerpo, razón poderosa Y tiene buen cuerpo, razón poderosa ¡Gracias! ¡Gracias! Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa, todo aquel que piense que eso nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que hay más tiempo buena cara Y todo cambia Ah, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Es más de lo vivir cantando Ah, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ah, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ah, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval Es para reír, no hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval No hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Ay, señores Vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense que eso nunca va a cambiar Que la vida es un carnaval Que estará solo Vivir cantando Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que no contaminen Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¿Dónde estar? Para ver y gustar ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! Quiero decirte Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto Me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar Y en todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche No hay más luna Que como tú me alumbre más Y en mi alma crece una fortuna Con tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor Que me asedió Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! Quiero decirte Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto Me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar Y en todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche No hay más luna Que como tú me alumbre más Y en mi alma crece una fortuna Con tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor Que me asedió Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo ¡Ay, nada más! Yo quiero ser más bir conmigo Yo quiero ser más Yo quiero ser más Y en mí me pursuito